Se conformará una comisión investigadora, esto lo dijo Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, dedicada a indagar los nexos del actual gobierno federal con los grupos del narco, porque México en este momento es un narcoestado, así lo dijo Zambrano. Esta comisión investigadora para investigar precisamente los nexos de este gobierno con el crimen organizado es justamente porque no queremos que se consolide la ruta de lo que hemos señalado públicamente, un narcogobierno, un narcoestado en nuestro país, además con grandes contenidos autoritarios y dictatoriales. Ya lo que se veía como que era solamente un señalamiento de parte nuestra, de los partidos de la coalición y de algunos que insistíamos sobre este riesgo, el grave riesgo de la participación del crimen organizado en la vida política y especialmente en los procesos electorales, ha traspasado las fronteras de nuestro país hacia el norte. Ahí están los señalamientos que diversos legisladores de los Estados Unidos han estado haciendo y ahí están las voces desde dentro del mismo Morena que escuchamos, que conocimos la semana pasada al respecto hablando de los pactos que tiene este gobierno con el crimen organizado.